Yo empecé a interiorizarme por Ciudadanos en el año 2008-2009, si no recuerdo mal, cuando yo era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma. Y recuerdo el punto clave fue ya en las elecciones de 2010, donde decidí votar a Ciudadanos. En ningún momento pensaba que yo iba a entrar en política, pero bueno, una vez vimos cómo iba evolucionando la situación en Cataluña y ver que Ciudadanos cada vez me representaba mejor, cada vez que lo conocía más, cada vez que me informaba más, me representaba mejor y por eso al final decidí dar ese paso de afiliarme a la agrupación de Sabadell. Mi primer congreso fue aquí en Hospitalet y lo recuerdo como una experiencia muy bonita, donde aprendí muchísimo, donde se le dio la palabra a todo el mundo. Recuerdo hacer mi primera intervención también delante de muchos afiliados y recuerdo estar bastante nervioso, pero bueno, lo recuerdo como un momento muy ilusionante y la verdad que fue una experiencia muy chula. Nosotros los afiliados siempre hemos sido la base de este partido. Tenemos mucha ilusión por ser Ciudadanos, somos unos luchadores natos, no nos regalan nada. Ciudadanos para mí es lucha, es ilusión, es unión y es familia. Y sin duda Ciudadanos es más necesario que nunca, tanto en Cataluña como en el resto de España. ¡Gracias! ¡Gracias!